Compañero, la idea es más o menos contarle, agregando a lo que ha contado Martín, qué es el software libre en sí, de una manera no tan detallada para que no sea muy aburrido, pero más o menos ahondando en los conceptos y dando un par de, tal vez, razones por las cuales nos debería importar el hecho de la libertad del software y sus implementaciones día a día. Bueno, básicamente, para definir software libre tenemos que definir por separado sus dos palabras que componen el concepto. El software, como dice ahí, es un conjunto de los componentes lógicos de una computadora. Es como el idioma que sigue una computadora para realizar los procesos. Es algo abstracto porque al fin y al cabo físicamente no se ve entre comillas. Y principalmente, ahí hay una ilustración que explica de alguna manera que el software se escribe en un idioma que entiende el humano y luego se hace el proceso que se llama compilación para que lo entienda una computadora con unos y ceros, el llamado binario. Después, este programa, una vez ejecutado por la computadora, hace lo que tendría que hacer según el programador. Todo esto es posible gracias a la parte física de la computadora que se llama hardware. El sistema operativo es la pieza, tal vez, más importante del software y es lo que vemos más seguido porque es lo que principalmente nos deja conectar la computadora, la parte física, con el usuario. Es lo que administra los recursos. Ahí también hay un dibujo acerca de eso para que nosotros podamos usar los componentes de la computadora de la manera que querramos con el software. La libertad. Bueno, esa es una de muchísimas definiciones de lo que es la libertad porque es algo sumamente subjetivo pero en algunas cosas podemos llegar a estar de acuerdo. Es la capacidad del ser humano de obrar o no obrar a lo largo de su vida por lo cual es responsable de sus actos. Esa es una definición que me parece más o menos neutral de libertad. Ahora bien, ¿qué relación tiene el software con la libertad? ¿Querés contar, Sebastián? Bueno, como decía mi compañero, vamos a tratar de explicar qué relación tiene el software libre con la libertad. Bueno, una de las cuestiones por las cuales decimos que tiene relación con la libertad es por la cuestión de que el software privativo impone limitaciones al usuario. Es decir, es una caja cerrada en la cual uno no ve y no puede saber lo que está escrito. No hay nada, no sabe, no comprende cómo trabaja, ¿no? Te venden un producto totalmente cerrado, el cual yo desconozco qué funciones, qué es lo que está haciendo adentro. Eso es una restricción a la libertad muy clara. No me permite a mí conocer cómo está hecho. Eso es otra libertad que ahora la vamos a ver enseguida. Software libre. Respeta la libertad de uso, copia y estudio. Modificación. Esa es otra de las libertades que tiene. Yo puedo saber cómo está hecho el programa. Puedo redistribuirlo. Como dice, puedo copiarlo, estudiarlo. Otras de las cuestiones que hace libre. El sistema. Acá están enumeradas, más o menos, las que yo les mencioné al voleo. Y que son la libertad cero de usar el programa con cualquier propósito. Esto es el programa que yo hago. Puedo venderlo, puedo copiarlo, puedo analizarlo, redistribuirlo, puedo hacer lo que yo quiera con el programa. La libertad cero. La libertad uno es de estudiar, como dice ahí, de estudiar el programa en sí. Ver cómo está hecho, como dijimos. Hoy mi compañero le dijo que el programa está hecho con un código, un lenguaje que entiende únicamente la máquina. Bueno, yo tengo un lenguaje que entiende el humano que lo traduce. Bueno, yo puedo estudiar, ver cómo fue hecho ese programa, estudiar ese código y modificarlo a partir de eso. Comprender. La libertad dos es de distribuirlo. Una vez que yo ya creé y hice las modificaciones que yo quiero al programa, puedo directamente, como se dice, distribuirlo. O sea, volver a distribuirlo, volver a cerrarlo y distribuirlo a lo que yo quiera. Pero bajo ciertos términos. Además, esto es decir que yo no puedo volver a cerrarlo y hacerlo privativo. No puedo violar la libertad que tiene el programa en sí, de volver a cerrarlo, lo que explicamos en principio. La libertad tres es de mejorar y hacer el programa para que toda la comunidad se beneficie. Es decir, que esto no quede anclado a una única persona, que no quede anclado y cerrado. Que sea libre, distribuible, que pueda ser entregado o analizado. Esas son algunas de las libertades más o menos que tiene. El software libre, ¿es el software libre para mí? Bueno, acá tenemos una animación, ¿no? Bastante graciosa. Obvio que es libre. El software libre es para todos, ¿no? Siempre libre. Es libre para mí, para vos, para la comunidad, para quien sea. Siempre y cuando respetemos ahí todas las condiciones y libertades básicas, el software libre es para todo el mundo. Acá hay algunos beneficios y razones para el software libre que, bueno, mi compañero ahí les va a explicar algunas. Bueno, más o menos después de haber explicado qué es el software libre en sí, uno se pregunta realmente si puede ser relevante para los usuarios que usan realmente la computadora como una herramienta. Para la computadora, para los que no son informáticos o ingenieros, es de hecho una herramienta, está hecha para ser un medio. Y al fin y al cabo a muchos no nos importa. Mientras haga el trabajo que tiene que hacer, no nos importa cómo funciona. Pero hay algunas razones por las cuales nos debería importar, porque incluso hay veces que no hace el trabajo que debería hacer. En sí, nos vamos a extender muchísimo sobre estas razones, porque más allá de la parte técnica, representa una visión muy filosófica del vínculo entre las libertades, entre la ciudadanía y los programas de computadora. Hoy en día, la mayoría de la población tiene acceso a Internet o tiene un celular encima y eso nos demuestra que usamos software continuamente. Entonces, eso moldea la manera en la cual nos movemos, en la cual nos comunicamos. Y de alguna manera, si nosotros no sabemos cómo funciona el software que utilizamos, realmente no podemos saber si, por ejemplo, los servicios que usamos en alguna computadora, por detrás nos están vendiendo información nuestra, o si hacen copias de respaldo de los mensajes de texto y lo guardan en otro lado. Eso es verdad porque por ley se puede hacer, pero me refiero a para fines comerciales y ese tipo de cosas. Principalmente, el hecho de compartir el conocimiento nos parece que es la base de la equidad y de la innovación. Pasión. Muchas veces se habla del hecho de proteger la creación. Proteger la creación en el sentido de ¿se te ocurre algo? Anda y patentalo. Para si te haces unos pesos y vivís bien toda tu vida. O tenés una buena idea y anda y registrala, registrala, registrala una marca, registrala procesos. Y al fin y al cabo nos damos cuenta que para llegar a una buena idea adquirimos conocimiento de toda la sociedad, adquirimos conocimiento de muchísimos años de desarrollo, de ciencias, de tecnologías y al fin y al cabo, obviamente que nuestro aporte, en todo caso, si es algo registrable, si puede ser famoso, es algo valvable. No quiere decir que no hayamos utilizado conocimiento libre por muchísimo tiempo. Entonces, cuando empezamos a cerrar el conocimiento como si realmente hubiese estado siempre cerrado, aunque es algo que se hace desde hace no más de 150 años, se pierde, pensamos que realmente se pierde la capacidad de innovación. Porque todos basamos las innovaciones en las ideas del otro y eso unida y vuelta. Hay una frase muy bonita de Bernard Shaw que dice, si yo tengo una manzana y vos tenés una manzana y compartimos las manzanas, ambos seguimos teniendo una manzana. Pero si yo tengo una idea y vos tenés una idea y compartimos las ideas, ambos tenemos dos ideas. Eso es el poder de las ideas que se pueden multiplicar y compartir y que nos parece que es la base de la innovación. En cuanto a esa base de cómo se desarrolla el software libre, de compartir el conocimiento de que, como sea como la ciencia en alguna parte, se da que la comunidad del software libre sea abierta, deja de entrar a cualquiera y es meritocrática. O sea, de alguna manera, el que hace más mérito es el que termina coordinando los proyectos. El que hace realmente más trabajo es el que termina siendo, entre comillas, más importante porque también soportamos la idea de que sea horizontal. Normalmente no hay jerarquías. El hecho de que el desarrollo del software se realice libremente, está comprobado que da más transparencia, seguridad y desempeño a los sistemas. Un código que puede ver todo el mundo va a solucionar sus errores muchísimo más rápido. Por ejemplo, ha habido problemas de seguridad en navegadores. Y el navegador Firefox, que es muy famoso y está desarrollado por una comunidad que tiene parte de programadores pagos por la Fundación Mozilla y muchísimos miles de programadores alrededor del mundo que ayudan en el proyecto, solucionó sus problemas en un par de horas. Con lo que dice mi compañero, para ejemplificar un poco mejor la parte de la transparencia, por ahí sería interesante contar una pequeña anécdota de lo que sucedió en una de las elecciones, no recuerdo cuál, en Estados Unidos, usando los sistemas de voto electrónico. Un sistema de voto electrónico es simplemente una urna digital. Yo voy, elijo a mi candidato a partir de una pantalla táctil y a partir de eso se emite un voto. Después la máquina recuenta los votos. Sin embargo, se ha demostrado hace unos cuantos años allá en Estados Unidos, creo que en la elección de Bush, que ese software, si bien yo votaba por ejemplo con un candidato A, directamente la máquina contaba, sumaba ese voto al candidato B, al candidato opositor, que vamos a decir que en este caso era Bush. Entonces yo por más que vote, ponga mi voto ahí, que se supone que era seguro, si era un desarrollo cerrado, mi voto iba a parar a la otra persona. Y yo no tenía ningún control sobre eso, no sabía que estaba hecho. Esa es la cuestión de transparencia. Yo puedo analizar, ver el código y saber cómo está hecho, verlo. Entonces yo me aseguro realmente de que el programa está haciendo lo que yo digo. Por eso es la cuestión de transparencia y que tenemos...